Hola. Hola sin bracket. Dientes perfectos. Lengua de taquito. Lengua grande. Lengua chiquita. Mujeres con regla. Sí, ya saben, cuando quieren hacer figuras del mismo tamaño, con esta regla. ¡No! Ah, no. Entonces, ¿qué hago con esto? Nos referimos a la administración. Tíralos, ¿quién? ¡Ah, el código rojo! ¡La descalabrada! ¡The Red Time! ¡Andrés! Es el momento de la naturaleza que le llega a toda la mujer cada mes, aparte del cobrador. Y es el momento en que sale la sangre, sale la sangre y dura 7 días. O sea, uno necesitando sangre y ella estirándola. O sea, ¿cómo? O sea... ¡Ah! ¡No, Andrés! ¿Por qué haces esto? Algunas niñas esperan que llegue ese momento, pero hay otras, al igual que los hombres, les da pavor que llegue ese momento. ¡Le temen! Porque cuando una mujer anda en sus días, es como... ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! ¡La muerte! Se transforma en alguien que... ¡Hola, mi amor! ¿Ya viste la hora que es? No, es que me acabo de levantar y lo primero que hice fue llamarte, cariño. ¡Ay, amor! ¡Qué lindo! ¿Pero por qué te levantaste tan tarde? No sé, hoy no... Pero qué raro, si ayer nos dormimos temprano. O tú no te dormiste. ¡Lo sabía, me engañas! Te fuiste a revolcar con la vecina, por eso estás tan desvelado. Pero... No, siempre supe que me harías esto. Pero algún día, sé que te va a volver a pasar. ¡Porque eres un pendejo! Amor, mira, renta esta película, ¿qué tal si la vemos? Deja de verla, ¿pero de qué coño me estás hablando? Sí, es que me dijeron que eran 200 Oscars. ¡Ya, ya! No te preocupes, ponla. ¿Estás llorando? No, ya ponte a ver la película. Pero si no pasa nada malo aún. ¿Te parece poco que están matando a tanta gente? Mira toda esa sangre en el piso y arruinó los jardines. ¿Cómo puedes ver este tipo de cosas? ¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada más de ti. Oye, amor, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Aún no me baja y con este llevan como dos meses. ¿Crees que haya sido porque...? Mi amor, precioso, chiquito bombón. ¿Qué pasó? Ya dime qué pasa. ¡Ya me bajó! ¿Qué? Ahí hasta te emocionas. Pero para hablar más ampliamente de este tema, tenemos a una experta. La doctora Juanita. ¡Bravo! Buenas tardes, hermosuras. Buenas tardes, doctora. Es un gusto tenerla aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a su programa. Doctora Juanita, tenemos una duda, la principal que todos los hombres tenemos. ¿Les duele? Claro, cuando es nuestra primera vez, aunque esto depende de cada niña, algunas en sus primeras relaciones no cierren. ¡No invente, doctora! ¡Estamos hablando de la menstruación, hombres! ¡Céntrese! ¡Oh, claro! Bueno, esto solo es doloroso en los días previos. A veces un dolorcito de espalda, cólicos y esas cosas. Pues, ¿cómo no les va a doler si con tantas veces que les sale notarían un vampiro de por vida? Pero dígame, doctora, ¿qué partes les duele? ¿Cómo quieres que yo sepa, mijito? ¿Soy doctora no psíquica? ¡Otra vez! ¡Otra vez, doctora! ¡Estamos hablando general, hombres! ¡Céntrese! ¡Ay, perdón, dulzuras! Pues, más que nada, nos duelen nuestras niñas. Aquí, en la parte del bikini, y pues depende de cada mujer, amorcitos. ¡Qué tema tan interesante! Les avisamos a toda nuestra audiencia que estamos recibiendo preguntas en el correo andres-ataca-threadline.com Y una de estas preguntas es Doctora Juanita, ¿por qué en la televisión, cuando pasan anuncios de toallas femeninas, sale un líquido azul? Bueno, aquí es un tema delicado, porque dependiendo de cada especie nos sangra diferente. Por ejemplo, a los pitufos y avatars les sangra azul, a la raza de picoro es como... ¡Otra vez! ¡Otra vez, doctora! ¡Céntrese, por favor! Seguimos. Bueno, pues de poner ese color, para que no se vea tan mal, porque, aparte, se pasa la hora de la comida. Imagínense, muy duras. ¡Qué asco! Bueno, doctora, aquí nos acaba de llegar otro correo de nuestros televidentes. Doctora Juanita, si soy regular, ahora, ¿por qué después de tener relaciones con mi novio, sin protección, no me ha bajado en cuatro meses, y como que estoy reteniendo líquidos, como que estoy algo inflamadita? Bueno, mijita, para empezar, ¿cansaba grande? ¡No inventes, doctora! ¡Eso tampoco a usted no le importa! Pero los demás sí. ¿Cansaba grande? Bueno, supongamos que sí, te tengo una noticia hermosa. ¡Estás embarazada! Aunque tal vez extrañida, pero por las dudas, ve y compra pruebas de embarazo y nos avisas. Bueno, me acaba de llegar otro correo a mi iPad que dice, es de un talibán. ¡Anina Hanolan! ¡Tú también, hombre! ¡Céntrate! ¡Es un programa serio, hombre! Seguimos. Bueno, terrón de azúcar, eso es algo más obvio. Imagínate que están en el agua y de repente se convierte en una escena de película de terror con toda el agua roja. ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué antihigiénico! Pero, ay, esta plática está muy amena, pero nos tenemos que ir. ¿Tienen algún comentario final, doctora? No, dulzuras, vámonos. Y cuídense mucho porque los quiero. Ajá. Bueno, nos vemos la próxima semana con más consejos de la doctora... ¡Juanita! ¡Adiós! Bye. No olviden darle like a la página de Facebook. Like. En esta página se van a estar subiendo los videos de este canal y también... Muy pronto va a estar saliendo un nuevo programa aquí en este canal que va a estar saliendo todos los miércoles a las 5 de la tarde. El programa va a ser completamente en vivo. Para que nos sigan, nosotros vamos... En esta página vamos a estar dando información acerca de cómo, cuándo, dónde, a qué horas y por qué, cuánto nos mide, etc. En este hashtag saludame estaremos enviando saludos a personas muy especiales. Yo quiero mandarle un saludo a mi novia Maggie. Que la quiero. También le mando un saludo a Claudio que aunque no ve mis videos, nunca ve mis videos y como quiera quiere que le mande saludos. Pues te mando saludos Claudio. También le voy a mandar un saludo a Lula, a Francis, a Andrés que todavía tengo pelos en mi axila. Todavía no se cobra la apuesta el bebé. Saludos a mi mamá. Mami. A mi mamá de Ángel. A mi papá. Y a mi hermana. Y a mi otra hermana. Y ya. Quiero mandar un saludo a mi novia. Que seguro me va a ayudar más que la novia de Ángel con su material. Pero bueno, un saludo para toda mi familia. Así como no, que sigan disfrutando esta linda tarde. Yo les quiero mandar saludos. Bueno, principalmente a mi novio también. Chiquito, bebé, precioso. Que no es él. Este. A mis amigas. No sé. Liana. Angie. Y pues a todos los que ven este video. Espero que les guste. Saludos. Saludos. Yo quiero mandar saludos a mi novia Priscila. A nuestros compañeros del salón. Estamos en un salón yo y Feb. A mi mejor amiga Marisa. A Gabo. A Lilibet. Elías. A Gabi. Saludos. Bye. Dale like a la página y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.